Señor director, ¿cuál es nuestra próxima prueba? La próxima prueba es la operación matemática. Operación matemática. En esta prueba ambos cursos deberán restar, sumar, multiplicar y dividir hasta completar la mayor cantidad de operaciones matemáticas que puedan. Esta prueba será por equipo, respondiendo alternadamente uno a uno y comenzará el presidente de curso. El equipo con más aciertos ganará la prueba. Cada ejercicio tendrá 10 segundos por jugador. Deben pensar rápido sin desconcentrarse. ¿Cuánto dinero otorga esta prueba? Esta prueba otorga un millón de pesos. ¡Un millón de pesos! Para el curso con más aciertos. ¡No quiero ponerte nerviosa! ¡No quiero decirte, mi querida Antonella, que comienzo contigo! Eres la que mayor monto acumulado lleva, por lo tanto, representando a la escuela Juan de Dios Aldea de la Comuna de la Pintana y su proyecto Crianza de Abejas te la juegas por este millón de pesos. Por favor, cursos, silencio. Necesitamos concentración de nuestros alumnos. Anto, ¿lista? Vamos. Comenzamos. ¿Tres más cinco? Ocho. Correcto. Mindy, dividió en dos. Cuatro. Correcto. Cata, más doce. Dieciséis. Correcto. Anto, menos siete. Nueve. Correcto. Mindy, por dos. Dieciocho. Correcto. Cata, dividió en tres. Seis. Correcto. Anto, por dos. Doce. Correcto. Mindy, por dos. Veinticuatro. Correcto. Cata, menos diecinueve. Cinco. Correcto. Y es puntaje perfecto. Correcto. Excelente. Estás helada. Salud. ¿Pasó? Sí, pasé. ¿Pasó el nerviosismo? Sí, sí. Me hicieron extraordinario. La felicito. Muy concentrada. Muy, pero muy bien. Vamos, equipo. Los hombres. Operación matemática. Listo, vamos. Muy bien, comenzamos. Dani, cuatro menos dos. Dos. Correcto. Alan, por siete. Catorce. Correcto. Rolo, más siete. Veintiuno. Correcto. Dani, dividido en tres. Siete. Correcto. Alan, por cuatro. Veintiocho. Correcto. Rolo, dividido en siete. Cuatro. Correcto. Dani, menos dos. Dos. Correcto. Alan, más doce. Catorce. Correcto. Rolo, más seis. Veinte. Y es puntaje perfecto. ¡Correcto! Muy bien. Excelente. ¡Vamos! ¡Paren las prensas! Sí. La cara de estrés de Rolo. La cara de estrés. ¿Qué onda? ¿Estás nervioso? Es que no queremos fallar, porque eso es lo que pasa. Ya. Por eso... Relájense. Que uno crea que sepa... Ya pasó la primera rueda y lo hicieron. Excelente. Muy bien. Vamos. Otra más. Aumentamos un nivel. Pronto. Próximo. Ya estaba relajada. Vamos. Comenzamos. Alto. Trece por cuatro. Tres, dos, uno. Tiempo. 62. 62. Incorrecto. Era 52. Perdón. Se prepara el curso de Daniel. Relájate. No importa. Relájate. Aplausos de los docentes, los apoderados acá al colegio. Muchas veces la gente no sabe en la casa la presión que es, que el tiempo que le están preguntando, etcétera. Usted en su casa también juegue, apoya nuestras celebridades. Vamos a comenzar. Aumentamos el nivel para el curso de Daniel. Comenzamos. ¿Listo, Dani? Vamos. 24 menos 6. 4. 18. Correcto. Alan, dividido en 3. 6. Correcto. Rolo, más 18. 24. Correcto. Por 3. 72. Correcto. Alan, más 32. 104. 4. Correcto. Rolando, dividido en 26. 4. Correcto. Más 68, Dani. 72. 72. Alan, por 3. 216. Correcto. Rolo, menos 58. 144. 144. Incorrecto. 158. 146. ¿No eran las correctas? 17 correctas en total. Oye, gran, sacaste una, que todavía no me sé la respuesta, salvo que, no, sacaste una extraordinario, o sea, el tiempo, ¿qué haces Rolando? ¿Qué haces tú, Rolando? ¿Qué hago? ¿Sí? Trabajo en un colegio. ¿Por qué eres tan bueno para las matemáticas? El departo administrativo. Ah, por eso. Maneja los números el hombre, claro. Comerciales números. Claro, obvio. Viniste asegurado. Obvio. Muy bien. Vamos, Anto. Tercera ronda, aumentamos el nivel. Estoy lista. Yo estoy lista, ya. Concentra. Como te dijo la señora Patti, tú puedes. Sí, pero las letras ganan. Tranquila. Vamos a jugar. 18 menos 4. 14. Correcto. Mindy, por 6. 3. 84. Correcto. Cata, más 32. 116. Correcto. Anto, dividido en 4. 3, 2, 1. Tiempo. 29. ¿Cuántas correctas fueron, señor director? Llevan 12 correctas. 12 correctas. Muy bien. Pasó, pasó esta. Vamos con 12. ¿Pasó? Muy bien. Tranquilidad. Se prepara el curso de Daniel. ¿Pasó el nerviosismo? No, parece que no. Muy bien. ¿Listo? Listo. Vamos. 11 por 2. 22. Alan, dividido en 2. 11. Correcto. Rolo, más 43. 54. Correcto. Dani, dividido en 6. 7. Incorrecto. 9. Fue incorrecto. Pero, esta prueba con 20 puntos, lo gana el curso de Daniel. Buen salida. ¡Excelente trabajo! Ahora sí. ¿Cómo van los montos, señor director? La pelea está impresionante. Todo lo puede pasar. Hasta este momento, ambos cursos empatan con 1.450.000 pesos.